Pantabranca para todos Y tú te las tomas, tesoro Y tú te las tomas, tesoro Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Y tú te vas tomaste solo 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 Pues cómo me voy a olvidar cuando le dijiste a dos mariachis Avientense una para el aragán Y cuando te jalantes aquella morena Y cantamos juntos la del rey ¡Viva México cabrones! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!